entramos en el centro histórico de san salvador y hay una menina que interpreta a jenna ortega de los locos adams acá se la voy a mostrar y ella dramatiza a jenna ortega en el papel de los locos adams y ya se volvió una tiktoker internacional muy famosa y siempre viene acá a la plaza central la catedral de monseñor romero viene a hacer esta pieza de arte muy bella esto es como arte callejero y acá le pueden hacer una donación porque los honorarios de ella y allá le depositan como una chirola un palo verde en esa cancilla un saldo y la monja es un saludo un saludo el no ese trabajo sensacional en que hace Esa es la frutilla de un prestigio Como que es inspiradora Puede tener una trayectoria Ser una bailarina profesional Todo lo que ella sueñe Quizás grandes bailarines salieron de las calles Que bailaban con los Bastery Boys Con Britney Spears Con todos esos grandes grupos Y es 100% salvadoreña No es puertorriqueña Pero sí tiene una silueta Una pista similar Que bailaban con los Bastery Boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gusto de saludarlos, acá le voy a hacer una entrevista a una menina que ella interpreta a Menina de los Locos Adams y actualmente es un boom en el Centro Histórico es una bailarina callejera pero tiene mucho flow, mucho talento, es crack, la estás rompiendo y queremos saber cuáles son sus expectativas a largo plazo ¿Cómo te llamas tu nombre? Berlina Salvadoreña Berlina Salvadoreña es tu nombre artístico ¿Y cuáles son tus sueños, tus expectativas a largo plazo? ¿Quieres ser como una bailarina de los Backstreet Boys o quieres ir a Corea? Porque Corea del Sur tiene una industria pujante y ahí emigra personas de todo el mundo ejemplo, Lisa Moniván de unas chicas que se llama el grupo Blackpink ahí te hacen un casting entonces si vos explotas tus cualidades son un diamante en bruto te ves ahí en el extranjero nadie es profeta en su tierra ¿Crees vos que podés dar el salto del charco pasar a otro nivel? Sí, yo creería que sí ¿Y actualmente te gusta el canto? ¿Tenés otras habilidades, otras cualidades? ¿O solo es qué tipo de danza? ¿Cómo lo podíamos categorizar? ¿Qué tipo de baile es el que haces? Urbano, o sea, mira, te soy sincero o sea, como que tengo desconocimiento en los géneros, en los subgéneros Cosplay 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 Pero es como algo ligado así como gótico, ¿no? Sí Es que entonces sos como una chica como le dicen una chica larga Sí Y actualmente estudias en la universidad o quisieras estudiar arte o sea, porque mira, uno la currícula universitaria quizás está desfasada y deberían de hacer un examen de actitudes como en Estados Unidos que allá se dedica a la música alguien, el que tiene el talento No estudio en la universidad voy a octavo grado Ah, entonces sos una nena tienes como 14 años Sí pero quisieras estudiar como una carrera universitaria porque por ejemplo creo que hay universidades donde hay una licenciatura como en danza moderna sería un ejemplo creo que en Estados Unidos hay se llama conservatorios musicales y ahí explotan ya sea la música el baile y hay una escuela que se llama Yuliar en Estados Unidos pero acá puedes decir si quisieras como una beca a futuro pues sí como un apadrinamiento porque hay veces los managers como que están en redes sociales están en todas las plataformas y venís acá todos los días Este, bueno prácticamente no vengo todos los días porque a veces no vengo porque tengo demasiada tarea y solo vengo viernes, sábado, domingo eso es muy vital porque es como una chica japonesa porque tiene disciplina primero cumple con sus responsabilidades y esto ya lo deja como actividad extracurricular pues como en segundo plano pero es un hobby pero más adelante te vas a profesionalizar mira, no soy especialista en esto pero abrí una plataforma de YouTube y TikTok y comienza como a monetizar tu trabajo ábrala y tal vez te la administra tu mamá bueno ya tenemos una cuenta de TikTok pero YouTube no ah, YouTube no y habrá una no sé si se llama Twitch de Shakira él usa Twitch eso está también como de moda y usted señorita que es madre de ella como cuál sería su apreciación sus palabras qué nos puede decir usted usted se siente satisfecha feliz porque la felicito es una gran madre porque está apoyando el talento de ella entonces uno de padre por ejemplo mi sueño era ser futbolista profesional que yo jugara en la alianza pero mi papá quería que yo fuera militar mi sueño era ser politólogo estudiar ciencias políticas pero mi padre se defraudó de mí entonces yo la felicito porque usted la está ella bancando o sea usted la está apoyando y y eso es muy vital pues que dejen que sus hijos tengan sus alas y despeguen si nos pudiera decir unas palabras o sea al público bueno primeramente buenas tardes bueno soy la mamá de la Merlina salvadoreña es la primera vez que alguien me entrevista realmente pues ya ella ya sabe que aquí estamos para apoyarla en todo o sea desde finales de noviembre estamos acá en el centro histórico por rato nos ausentamos por lo mismo que ya le comentó cuando tiene obligaciones en la escuela pues no venimos por lo mismo primero es la educación y después lo artista si se le apoya es porque haya estado pasando por un proceso de depresión y pues ella decidió de esta manera con el baile a salir de la situación en la que estábamos pues la apoyó al 100% se pudiera decir en lo que se puede pues se le ayuda eso que ella ha citado lo de la salud mental el psicoanálisis de Simon Freud que si vos estás atravesando una depresión y tenés tu estado anímico bajo ella viene siendo como un ejemplo un modelo a seguir porque ella no decidió dar el plan B o el siguiente paso que ocurriera una tragedia sino que es una una guerrera es una luchadora y es survivor o sea es vencer o morir o sea la vida se trata de ese positivismo que irradia y no es por ahí mis pueblos que no me concienden sino que esto es como un ejemplo de vida porque si pasaste por esto y hoy con el baile estás rompiendo esas cadenas te felicito de corazón y espero que cumplas todos tus sueños y que si vas a Corea del Sur o a Estados Unidos llegues muy lejos bueno ella es muy tímida y quizás nos vamos a ir marchando y vamos a subir este video en TikTok que ella nos dio la autorización para que ella no nos vaya a demandar por el copyright por el derecho de propiedad intelectual ha sido un gran honor aquí estamos con la Merlina Salvadoreña bendiciones a todos chau buena fortuna y por favor apóyenla síganla y que ella llegue muy lejos espero primero yo algún día que yo encienda mi televisión y la vea en Corea del Sur interpretando alguna melodía en coreano esté en Londres o esté en Los Ángeles chau